Podemos ver a través del vidrio que allá nos encontramos con las momias chinchorro Las momias más antiguas, más antiguas del mundo Hola, yo soy Pedro Y yo soy Alex Esto es Darío TV, el canal del Valle Hola niña, ¿dónde vamos? A la bucea de la bucea ¿A qué? ¿Qué vamos a ver? La bucea Profesor ¿Quién yo? Sí, tú Yo no fui ¿Quién fue? La Yaren La Yaren le robó el sombrero al profesor ¿Quién yo? Sí, tú Yo no fui Yo no fui ¿Quién fue? El profesor perro El profesor Yo no fui el sombrero al profesor ¿Quién yo? Sí, tú Yo no fui ¿Quién fue? Ozuna Escápate conmigo esta noche, bebé Hola, ¿qué tal? Nos encontramos acá afuera del museo de Azapa Con los niños de Quinto Que vienen a ver a las momias Que dicen que son las momias más antiguas del mundo Las momias chinchosas ¡Suscríbete! 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 Hola, mi nombre es Gino Santander Soy profesor Laymara Y voy a estar acompañando a nuestros alumnos En esta institución por el Museo de San Miguel de Azapa Aquí nos dice que la cultura chinchorro Por lo general se adornaba Usaba ornamentas en su cuerpo En el cuello Y en sus pulseras Generalmente Esto pertenecía a las conchas de los moluscos Aquí podemos ver cómo se vestían ellos Casi no usaban nada de ropa La especie de bolso que encontramos acá Se utilizaba para extraer productos del mar Estas dos bolsitas Chinguillos son llamados Esos son los anzuelos que usaban para ir a pescar Lo hacían con conchas de molusco Esta información me dice que las personas cuando morían Ellos lo momificaban pero no lo enterraban Sino que vivían con ellos En un tiempo Estaban compartiendo con ellos diariamente O sea, compartida la muerte junto a la vida Ahí están las momias chinchorros Hay un espíritu Hay un espíritu Hay un espíritu ¡Guau! Esta momia de seguro es de un bebé Ahí podemos ver otra, ah no, ellos no No, 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 no Los chinchorros también me dice acá la información que momificaban los fetos, los bebés no nacidos Incluso hasta los embriones, que podemos verlo ahí Permite respirar, ¿no? La que continúa es una momia roja Y en ambos casos pueden ver el tratamiento, otra vez, ¿no? Huesos, panos y la cubierta, cierto, de arcilla Evidentemente una vez que, fíjense que no hay piel Esto fue lo primero que llamó la atención y nos hizo pensar que evidentemente las momias no eran enterradas Sino que estaban de pie Para, al fondo y para bien Las momias, ¿no? Fíjense que hay un tratamiento sobre la piel Se puso, se embarriló con lana Esto es una momia roja Y se la acompaña con un chinguillo Bueno, eso ha sido nuestro quinto video Ya espero que les haya gustado Fue una visita al museo Aprendimos un poco de la cultura chinchorro Con Alexander estamos editando nuestro sexto video Ya se mandó un adelanto que es algo de terror Fuimos a explorar una cueva en el Morro de Arica Así que, espero, yo creo que la próxima semana ya va a estar listo No se olviden darle like, compartir Mostrárselo a la mamá, al papá, a todo el que era ¡Shop! ¿Qué vas ahí? ¿Qué vas ahí? Confórtese bien, oiga